vale pues supongo que habrá que meterse aquí y no meterse y de hecho el juego lo realizaron y ahora hay varios trucos de escalar que ya no sirven ayúdame salas, 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 ayúdame adelante para atrás, adelante, que bueno blanco que se muera por blanco venga donde que ir venga 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 ya tenemos que agarrar otro barco venga vamo ya me desmaye vamo tenemos que, no se como va esto yo tampoco ay ay de frente, de frente de frente ahí esta vamo, vamo, vamo la lancha javi, javi va con atraso javi va con atraso javi vamos a la lancha Tratatatatata Tratatatata Tratatata No, 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 es tu lancha Yo los empujo, con mi fuerza Yo soy policiaca Cuidado el barco Suaté la cosa amarilla Suaté la cosa amarilla Que se encalla, que se encalla el barco El negro se va a sacrificar El negro se va a sacrificar para poder empujar esto Vamos ¡Adiós, negro! ¡Espera! ¡Adiós! ¡Ayuda! 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 ¡Yo me agarro! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es que soy muy fuerte! ¡Yo me agarro! ¡Ayuda! 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 ¡Yo me agarro aquí! ¡No me siento! ¡Policía, suelta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agarro! ¿Qué va haciendo el caballito? ¿Qué va haciendo el caballito? ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Nos vamos a caer del mapa! ¡Ande vamos, Masi! ¡Me ahogo! ¡Ande vamos! ¡Hay que ir para la izquierda! ¡Hay que ir para la izquierda! ¡Yo sé dónde vamos! ¡Yo sé dónde vamos! ¡Déjame controlarlo! ¡Déjame controlarlo! ¡No! ¡Déjame que doy la vuelta, Nu! ¡Para aquí para la izquierda, Nu! ¡Déjame la vuelta! ¡Ahora estoy para acá! ¡Ahora estoy para acá! ¡Tengo que pasar! ¡Ahora estoy para acá ahora! ¡Negro! ¡Salí de ahí! ¡Aaah! ¡Negro! ¡Salí! ¡Por favor! ¡No llega! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Hazte! ¡Ay! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Yo conozco como todo un profesional! ¡Yo conozco como todo un profesional! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Agárrate! ¡No! ¡Salí, negro! ¡Ay! ¡El negro se va a robar la lancha! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡Hazte! ¡Sigue! 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 ¡Fremento! ¡Fremento! ¡Es ahí! ¡Hay! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Fremento! ¡Estoy aquí! ¡De puta madre! ¡Ayuda! ¿Para qué? ¡Ayuda blanco! ¿Quiere qué café? ¡Uy! ¡No! ¡Haz lo que tenemos que hacer este! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Estoy en la isla de náufrago! ¡Ay! ¡Mi corazón! El negro, tío Aquí, guardando Ya guardó, ya guardó Ah, el negro vuelve Venga, venga, negro Ok Tenemos que enganchar Con las cosas que tiene esta cosa Los contenedores y acomodarlos Para poder subirnos Bueno, bájalo para abajo, así me engancho Baja para abajo ¿Qué hicieron? Sube, sube, sube Lo tenemos que balancear No se puede subirnos ¿Qué se bugeó? ¿Qué hicieron? Lo bugearon, pero... No, pero suéltate más así de la derecha Suéltate de la derecha Que no estoy suelto yo Tira pati, tira pati, negro Rompieron la cadena, rompieron la cadena Tiro pati, negro ¿Qué se va a ultra bugear? No se ha bugeado ¡Hedores! ¿Por qué está del lado? ¿Qué le hicieron? Venga, venga Es que se ha roto ¿Ya? Sube Confiscao ¡Vamos! ¡No, pero suéltate! ¡No, Salas! ¡Suéltate, suéltate, suéltate! ¡Suéltate, suéltate, suéltate! Salas ¡Hagárrate del otro gancho! ¿Qué vas a guardarte de ellos? ¡Hagárrate del otro gancho! Venga ¡Vámonos! Vámonos ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡No! ¡No! ¡¡Salas! ¡¿Qué haces?! Salas, ¿qué haces? Salas Vamos de vuelta, vamos de vuelta Vamos, vamos Ya la cagaste Salas Vábalo, bájalo otra vez, bájalo otra vez Ya, que se lo pase el policía, que se lo pase el policía Otra vez, bueno otra vez, otra vez